¡Eh! ¡Uruguay nomás! ¡Vamos arriba, chacones! ¡Vamos, no es eso! Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Maldín Alto, pinturería, ferretería, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco, con estacionamiento propio, teléfono 2525 3030. La potencial peligrosidad de un perro tiene que ver con su potencialidad de hacer daño. Y esto, decíamos, bueno, el tamaño puede llegar a ser... o es un elemento relevante. Pero hay otros, ¿no? Sí, hay otras características que van a estar en la norma, que tienen que ver con la amplitud del pecho del perro, la musculatura, la mandíbula, la capacidad de mordedura de la mandíbula. Son seis o siete características que lo que buscamos también es hacer una norma aplicable para cuando se quiere, en la vía pública, inspeccionar o se encuentra un perro con esas características, hacer también una tarea posible y real al inspector. Porque si nosotros hablamos de raza, el inspector puede no conocer todas las razas. Si hablamos de kilos, el inspector tendría que andar con una balanza, porque si el kilo es 20, a ver si pesa 19 o 21. Entonces, también, en esta norma, lo que intenta es innovar en este sentido, de que sea una norma que permita la fiscalización. Y esto es importante porque, bueno, nosotros recibimos, de las 4.000 denuncias que hemos recibido en Cotriba en este tiempo, 2.000 son por ataques de perros a personas o a animales productivos. Discúlpeme, ¿2.000 en qué lapso? En un año y medio. ¿En un año y medio? Es ocho meses. Es mucho, ¿no? Sí, es muchísimo. Sí, es mucho, claro. En el Pereira Rosel entra un niño prácticamente por día mordido. Entonces, hay un problema, ¿verdad? Y como usted dijo bien hoy, también el problema son los dueños de los perros. El problema no es el perro, sino el problema es el dueño. Y por eso esta norma lo que intenta es reafirmar los conceptos que tiene la ley sobre cómo debe andar un perro en la vía pública, que tiene que estar con correa, que tiene que estar con collar. Y la Intendencia de Montevideo va a innovar en algo que se discutió mucho, que es el tema del bozal, ¿verdad? Y el bozal muchas veces al perro cuando hace ejercicio le genera una molestia porque el perro respira con la boca abierta, la lengua. Entonces, ahora hay un nuevo instrumento que se llama dogal, que es un bozal que se abre y solamente se acciona cuando en la misma correa lo tira y lo cierra, ¿verdad? Frente a un peligro, frente a que el perro quiera intentar morder a alguien. Y además si se escapa esa correa, ¿no? Si el perro sale corriendo. Sí, bueno, problemas siempre va a haber. Pero creo que es un paso importante porque la Intendencia, ¿qué tipo de denuncias recibe? Fui a la plaza con mis niños de dos, de tres, de cuatro años y andaban tres perros enormes sueltos. Entonces, ese padre no sabe si es Pitbull, si es Rottweiler, si es labrador. Sí, no tiene por qué saber. Lo que sabe es que tiene un problema y no quiere poner sus niños en un espacio público. Y las denuncias llegan muchas veces sin que haya mediado una agresión, por el temor. Es solamente el temor. Claro, claro. Entonces, deja de ir a la plaza porque están esos perros sueltos. Ahora, la consulta, y me imagino la duda porque ha sucedido en otro tipo de situaciones o casos, es quién va a controlar y cómo se va a controlar, qué personal se va a destinar. Bueno, en este caso, lo importante de esto es que, bueno, Cotriba es una comisión coordinadora de tres ministerios y el Congreso de Intendentes, o sea, las Intendencias. Estas políticas en todo el mundo tienen una aplicación territorial. Por lo tanto, que una Intendencia como la de Montevideo y Canelones, que son las dos que están avanzando en una normativa para fiscalizar, nos permite pensar, bueno, de que ahora va a haber, sí, una fiscalización real. Cotriba no es una institución que genere un cuerpo inspectivo a nivel nacional. Lo hace a través de distintas instituciones. Pero, ¿puede insistir en eso? En la inspección. Digo, porque acá tenemos compañeras del canal que viven situaciones a diario de mordeduras de perros, de perros que salen con intención de... Entonces, se ha hecho denuncias, se ha planteado el tema. Hemos ido a hacer notas. De hecho, también me acuerdo que el correo manifestaba que sus carteros no tenían a veces la posibilidad de llegar a determinados lugares porque habían sido mordidos, atacados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque está buenísima la teoría y nos parece a todos muy bien. Pero después en los hechos, ¿qué? En los hechos es que la Intendencia está dispuesta a avanzar en una norma, que esa norma va a ser fiscalizada, porque esto no es... O sea, hay dos ediles trabajando, pero han trabajado en conjunto con Cotriba y con el Ejecutivo Departamental. Y nosotros, bueno, frente a las denuncias que hemos recibido, nosotros hemos realizado las acciones correspondientes. Hemos intimado a la tenencia responsable, hemos pedido que tengan los perros controlados. Cuando ha habido mordeduras graves, hemos aplicado sanciones económicas, hemos aplicado multas. Y eso, bueno, no es la solución, solamente la parte punitiva. La gran solución acá es tratar de que la sociedad comprenda que hay determinadas situaciones en las que el dueño tiene que ser responsable. Todos queremos a los perros, todos tenemos perros, yo tengo cuatro perros, pero tengo que tener claro que mi perro puede ser un problema si no lo tengo bien controlado en la vía pública, en una plaza... Ahora usted dice, todos queremos a nuestros perros, pero los perros que están en la calle, que están abandonados, esos no es que nacieron de un... Sí, pero ese no es el problema del Uruguay. No. No, no es el problema del Uruguay. Lo que nosotros hemos contatado es que estamos dentro de los países que tienen los niveles más bajos de perros, llamémosle vagabundo o callejero sin dueño. Bueno, en Marina están diciendo que hay más perros que personas, prácticamente. Y hay muchos perros en Uruguay, hay uno cada dos personas, según la encuesta que hizo Equipos Moris. Es demasiado, se recomienda a uno cada diez personas, o sea, tenemos mucho más de lo recomendado. Eso genera riesgos de zoonosis, de enfermedades, problemas en los centros educativos, problemas... Hay muchos problemas con los perros. Hay como un desborde generalizado. Y hay que trabajar mucho para que la gente tome conciencia, cada uno seamos más responsables con nuestras mascotas y a la vez evitemos la reproducción. Porque los que más sufren la superpoblación canina son los propios perros cuando son abandonados en cajitas, cachorritos los tiran en las bolquetas, los tiran en los baldíos para que alguien se haga cargo. Los refugios están totalmente desbordados, con pocos recursos. Y nosotros tenemos que pensar que esos propios animales que nosotros reproducimos indiscriminadamente son los que más sufren el abandono y el maltrato cuando los tiramos en la vida pública. ¿Qué ha pasado con los microchips, por ejemplo? Bueno, el RENAC es un instrumento que fue creado por Cotriba por mandato de la ley. La ley nos mandató a crear el RENAC. Está creado, hay unos 15.000 perros hoy registrados en la base de datos de todos los departamentos. Nosotros estamos haciendo en este momento castraciones con identificación canina en todos los barrios de Montevideo y en 10 intendencias. El año pasado hicimos alrededor de 12.000 y pensamos hacer otras 20.000 este año. Acabamos de firmar ayer dos convenios más con la intendencia de Ronegri, la intendencia de La Valleja. Y es un instrumento, ¿verdad?, que está disponible para la gestión de esta política pública. O sea, que no es un problema el perro callejero. No es un problema el perro. Entonces el problema está con los perros que están en casa. Y que tienen dueño. Ah, ahí está. Están en la calle y que tienen dueño. Porque todas las denuncias que recibimos nosotros, entonces los perros tienen dueño. Pero vuelvo a lo que le planteaba en el bloque anterior. El problema principal sigue siendo el dueño, el tenedor. El tenedor y responsable. Ese es el gran problema que tiene esta política y a la que tenemos... Bueno, tenemos una comisión de educación que la integra ANEP, UTU y secundaria. Hemos capacitado y formado inspectores, a maestros. Se están haciendo... Tenemos 110 centros educativos con problemas de perros que muerden los niños en el entorno del centro educativo. Entonces ahí vamos nosotros... ¿Y adentro hubo también un caso? Adentro también. Encontramos cuchas dentro de las clases también. Entonces vamos, damos una charla, hablamos con los maestros, le damos charlas a los niños, si podemos a los padres. Hacemos una castración en el entorno, distribuimos materiales. Este lunes tenemos una en Manga, Punta de Manga. Es una escuela que tiene una auto incluida. Bueno, vamos a ir a hacer toda la actividad, todo el día, una jornada educativa, de sensibilización, castración. O sea, todo el paquete de la política para poner el problema arriba de la mesa y que los vecinos tomen conciencia de esta situación. Igual en la proporción, ¿usted cuántos perros dijo que hay en Uruguay? Uno cada dos personas. O sea que superamos el millón y medio. Sí, hay un millón 740 mil, según la encuesta de... Y el registro con microchip hay 15 mil. Hay 15 mil recién en el registro. Pero como dije hoy, nosotros pensábamos que es verdad que esto iba a tener otra aceptación de la gente, pero bueno, el microchip nos hizo conocer, hizo conocer a la cotriba y la gente no sabía que había un plan estratégico y que esto era parte de ese plan. Y ese instrumento está disponible para seguirlo trabajando porque creo que es muy importante la información que nos va a brindar no solamente para la política de tenencia responsable, sino para políticas sanitarias. Fíjese el caso de Salto, que hoy hay les maña. Bueno, tenemos ese instrumento que dijo una experta brasilera que vino y yo estuve reunido con salud pública. Bueno, tienen acá un instrumento que no hay en otros países, un registro público que puede ser muy útil para tratar de ayudar a controlar la enfermedad en el foco que tienen en Salto y Bella Unión. O sea, es un instrumento que está al servicio de esta política. Ustedes dicen que no estamos persiguiendo razas, sino perros que tienen algunas circunstancias y características que los hace potencialmente peligrosos. Pero cuando uno mira las características y dice, ah, esto es... Y hay cuatro o cinco razas que son las que calzan prácticamente todas. Sí, hay, hay, es verdad. El pitbull. Pero el pitbull, el rottweiler, hay muchos perros que entran. El cimarrón, ¿verdad? Que no está en ninguna lista de otros países porque es nuestro. Hay países que tienen siete razas. Prohíben, ¿no? Esta es la diferencia también con Uruguay. Que no se prohíbe. Hay países que han ido a la prohibición. Nosotros no vamos a prohibir, lo que vamos es a definir la característica, ¿no? Y dar una herramienta para que eso se pueda controlar y los tenedores de esos perros asuman una responsabilidad en lo que hace a la convivencia social en los espacios públicos. Siempre hay una... Puede haber una responsabilidad penal o civil por el tipo de incidente que pueda terminar en una agresión. Hoy tenemos a Cotriba sanciona administrativamente, ¿verdad? Pero estos casos graves han ido a la justicia y ahí también puede haber un juicio civil por daños y perjuicios. Ahora está bien, ¿qué es una sanción administrativa contra el tenedor de un perro? La sanción administrativa es primero una intimación a la tenencia responsable, a que mejore los lugares donde tiene ese perro. Cuando la gente denuncia, paso todos los días a trabajar y ya tengo miedo, no puedo ir porque el señor lo deja suelto. Bueno, se le hace la intimación. Si no responde y reitera la denuncia, le aplicamos una sanción económica. Todo ese proceso es administrativo. Ahora, ¿se hace realmente eso? Porque están llegando mensajes que denuncian ese tipo de situaciones. Yo le decía, tenemos compañeras que lo viven a diario también. Se hacen, tenemos todas las denuncias al día. A veces la gestión puede ser lenta porque el proceso administrativo, nosotros, por ejemplo, si tenemos un caso en un barrio Montevideo o en el interior, el expediente, nos regimos por el decreto 500, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sancionamos, tenemos que mandar el expediente vía jefatura de policía de Montevideo, Ministerio del Interior para que llegue a la comisaría. La comisaría le muestra la sanción y tiene 10 días para ir a leer el expediente, hacer los descargos. Ese expediente tiene que volver a Cotriba. O sea, tenemos algunas dificultades burocráticas en el proceso. Pero cualquier persona que haya hecho una denuncia nos llama, nos da el número de la denuncia y nosotros le informamos inmediatamente dónde está el expediente. No tenemos ningún expediente en este momento atrasado. Todos sabemos dónde está los que están resueltos. El 70% de las denuncias están resueltas y hay un 20% que están en ese proceso administrativo. Ahora, si se reiteran a lo largo del tiempo estas situaciones, ¿qué se hace con esa? ¿Qué pasa con ese animal? Se van aplicando sanciones cada vez mayores. Eso es así. Hasta llegar a sanciones económicas pueden ir hasta 500 unidades reajustables. Ese es el máximo. Digo, porque la persona, más allá de la sanción que se le imponga, quiere su seguridad, su integridad. Que no se lo muerda, que no tenga miedo, que pueda caminar. Porque a veces no se llega a la agresión, pero lo invito que un día salga a caminar conmigo. No, si yo recibo todos los días denuncias de la ciudad, de la costa, de todo el lado. Bueno, ahí tiene. Caminamos cuatro cuadras y hay dos perros, dos perros, siempre en las mismas casas. Bueno, pruebe de hacer la denuncia a ver si tiene alguna respuesta. No, pero se han hecho denuncias. Tengo certezas que se han hecho denuncias. Que se hace la denuncia y que funciona. Eso es una buena... Pero no, porque pensando siempre en el ser humano, a quien por ahora al menos le podemos, o en términos generales, exigirle más que al perro, decirle, che, pero es tu perro. Tú sabes que hostiga hasta ahora, porque nunca mordió a nadie. Pero la gente no tiene por qué caminar por un lugar donde hay un perro que invariablemente le sale a ladrar de una manera agresiva. Exactamente. Y el problema no es el perro, es el dueño. Por eso, pero eso es considerado un perro potencialmente agresivo, peligroso, una situación que el dueño debe evitar. Claro, debe evitar y se le intima que lo... Por ejemplo, hemos ido a hacer inspecciones, a ver cómo está el cerco perimetral, se ha intimado a hacer ese tipo de cosas. A veces le ponemos una multa, 50 mil pesos, ¿no? Pero... Y le intimamos a hacer determinadas cosas. Bueno, si la persona hace las cosas y nos hace un recurso diciendo, bueno, hice todo esto, bájeme la multa, lo bajamos, porque nuestro interés no es recaudar, es que la persona asuma la conciencia de que tiene que tener su perro controlado porque está molestando a los vecinos, ¿verdad? Algunos televidentes también hacen referencia al maltrato animal y si se tienen cifras, estadísticas, datos sobre... El 22% de las denuncias que recibimos son de maltrato animal y ahí, bueno, también en esa área tenemos un problema de gestión importante porque por lo general las denuncias son muy graves y a veces no tenemos una respuesta rápida, eso estamos intentando mejorarlo en este... Vamos a ver si este mes podemos mejorar un poco a través del refuerzo de recursos humanos de Ecotriba que van a estar un poco dirigidos a esa parte que nos falta mejorar la respuesta rápida, ¿verdad? Que es lo que más reclaman las personas que denuncian el maltrato animal. Claro, uno piensa el perro siempre funciona de los que tienen... De las razas. No, porque tal la gente no, esta raza está diseñada especialmente para ser agresiva. Y uno que no tiene... La gente queda... Dice, ¿cómo que sí? Está genéticamente modificada para que salga... Sí, sí, claro. Los pitbulls son perros diseñados para... Cruzados, para perros de pelea. Por eso tienen esa mandíbula tan ancha con una musculatura tan fuerte y una capacidad de mordida enorme que hace muchos años. Pero eso no dice nada sobre la psiquis del perro. Es decir, sobre él, claro. Nada, porque hay perros pitbulls bien educados desde chico que se comportan perfectamente de familia. Usted mencionaba a Rottweiler, yo conocí a Rottweiler que fueron bien entrenaditos y eran mansitos, no atacaban. Exacto. Pero bueno, uno no sabe cómo reaccionan ante determinadas circunstancias que me imagino que viene un poco por ese lado. Y eso, bueno, dentro del hogar ha habido cantidad de accidentes, ¿verdad? Sí. A ver, el último muerto por rabia en Uruguay fue en el año 66. De esa fecha hasta ahora han fallecido 12 personas por ataques de perro. Cuatro en el último año y medio. Uno en Cerro Largo en la calle que lo atacaron en una bicicleta, un niño dentro del hogar, un sereno de una viña que había criado él mismo el perro y una señora dentro del hogar también que falleció por ataque del perro. Que fue el caso que repercutió que se pidió que no se lo hizo. Entonces nosotros también dentro del hogar podemos tener el perro que se nos antoje, ¿verdad? Pero yo recomiendo que se hable con los veterinarios, que se consulte, cómo se educa, porque el perro funciona de determinada manera. O el tipo de movimiento que hay en la casa, ¿no? Lugares donde no bajen, no entran extraños frecuentemente y un día alguien entra por distintas razones y el perro reacciona de una manera inesperada. Cuesta mucho hablar de lo que uno no sabe mucho, pero si ustedes pueden entrar un día al doctor Damián que es etólogo estudiar la conducta de los perros porque les va a contar y va a ser muy útil para las personas que miran este programa cuando decidan tener un perro, qué perro tener y cómo asesorarse con un veterinario porque después que está dentro de la casa y si no lo educamos bien tenemos un arma dentro de la casa que puede ser grave. Porque a veces uno piensa en el bienestar animal o el maltrato animal con los animales que están en la calle ya sea caballos o los mismos perros pero el bienestar empieza por criarlo de una manera que la vida le resulte también lo más confortable posible. Hay gente que quiere resolver con un perro los problemas de la seguridad pública. También, eso influye mucho por eso hay tanto perro grande y sobre todo en Ciudad de la Costa en Montevideo también hay mucho perro grande y bueno después pasa esto o sea traemos un perro con esas características no nos asesoramos bien lo educamos mal y tenemos dentro de la casa un perro que cuida hacia afuera pero el día menos pensado nos ataca a un niño porque su comportamiento dentro del hogar según lo que he aprendido en este tiempo él se comporta como que el hogar es una manada y los integrantes del hogar son su manada y ahí él compite con los niños también no es lo mismo el niño cuando tenía 3 años que cuando tiene 7 entonces hay toda una conducta ahí del perro que ojalá lo traigan al doctor Damián un día bueno con mucho gusto le cuente a la gente no pero además con esa tasa tan importante con un perro cada 2 seres humanos es un tema para el uruguayo es un tema el perro es un tema todo un tema y bueno y tiene una gran repercusión este tipo de noticias porque en el Uruguay hay 3 millones de tenedores de perros entonces cuando uno habla de los perros hay 3 millones de personas que están atentas entonces le agradecemos muchísimo que haya venido aquí siempre es un tema de interés para los televidentes para el público en general el tema de la tenencia responsable de los ataques y por supuesto el maltrato animal que fue bien interesante esa cifra que brindó y la autocrítica también muy amable por acompañar gracias gracias a ustedes nos vamos a escuchar un consejo del chef número 1 del Uruguay Sergio Puglia así como Puglia y usa queso rallado artesano el mejor es queso rico sabroso bien sazonado fino a buen hebras del tamaño que quieras apto para celíacos por estar libre de gluten queso rallado artesano está presente en tienda inglesa macro y los mejores comercios de plaza lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas queso rallado artesano el mejor queso rallado se llama artesano www.artesano.com.uy bueno y ya está pronta la alcaldesa del municipio de Sandra Nedov que nos va a acompañar en minutos nada más tras la pausa vamos a conocer la realidad hoy del barrio Casavalle como ha sido todo este periodo sobre todo tras las intervenciones del ministerio del interior esos allanamientos esos desalojos bueno como vive el barrio hoy por hoy toda esa realidad pausa y ya hablamos lunes a las 21 no te pierdas pasapalabra un nuevo entretenimiento éxito donde los famosos también juegan y te van a sorprender Gustavo Rey Carmen Morán Fernando Vilar Soledad Ramírez este lunes al término de subrayado pasapalabra un programa con todas las letras en el 10 el canal uruguayo Hola soy tu piel seca ya es hora de tener lo que tanto nos hace falta CeraVe posee ceramías idénticas a las que tengo naturalmente que repara mi barrera natural hidratándonos profundamente durante 24 horas descubrí CeraVe desarrollada con dermatólogos queso rallado artesano es queso queso rico sabroso bien sazonado yo recomiendo el mejor queso artesano en todas las comidas pero en todas las comidas